El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, considera que la oposición no debe aceptar condiciones que crean injustas para la recolección del 20% de voluntades para el referéndum revocatorio. Manuel Covela nos amplía. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El diputado Henry Ramos Ayub señaló que el CNE debe instalar la cantidad de máquinas suficientes para que más de 19 millones de venezolanos que están inscritos en el registro electoral puedan participar en el proceso. Escuchemos. Por supuesto que las condiciones importan, ¿cómo no van a importar? Si te dicen, por ejemplo, que cada día solamente puede ir uno, tú no puedes aceptar esas condiciones. Si te dicen que no va a haber máquinas, tú no puedes aceptar esas condiciones. Si te dicen que no va a haber mesas, tú no puedes aceptar esas condiciones. Si te dicen que en la Gran Sabana te vas a colocar sin máquinas y en petares no te vas a colocar ninguna, tú no puedes aceptar eso. Bien, el diputado Henry Ramos Ayub también señaló que la mesa de la Unidad Democrática está estudiando nuevas acciones de protesta para exigir el referendo revocatorio este año, como la denominada toma de Venezuela. Esto es la información hasta el momento desde la Asamblea Nacional. Sigan con más por ahora de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión.